Este fin de semana el jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casabón, inauguró el corredor denominado Paseo de las Luces sobre el Paseo de la Reforma. 8 kilómetros de luces a lo largo de la avenida más importante de la Ciudad de México y la instalación de cabañas navideñas para venta de souvenirs y presentación de villancicos. De esta manera se engalanará la entrada de las fiestas decembrinas y el recibimiento del año nuevo 2011. La cereza del pastel fue la inauguración de la ya tradicional pista de hielo en la explanada del Zócalo Capitalino. Con estos festejos navideños, en el año del Bicentenario, el gobierno del Distrito Federal cumple con el objetivo de recuperar el espacio público con el ofrecimiento de festividades gratuitas, fomentando la cultura y las artes a través de la producción y difusión de una serie de eventos que se llevarán a cabo a lo largo de los 35 días que permanecerá abierta la pista de hielo. Este año habrá grandes sorpresas como nacimientos, vías navideñas, magnos conciertos, el Museo del Hielo y el Campeonato Mundial de Hockey, que por primera vez en la historia de la ciudad se celebrará a partir del 9 de enero del 2011 en pistas alternas, además de otras atracciones de nieve en el Zócalo, entre ellas un tobogán, motos, zona de guerra de nieves y elaboración de muñecos del mismo material, garantizando su preservación mediante el apoyo y el desarrollo del talento artístico. En uno de los años más dolorosos por la falta de empleo en nuestro país, estas actividades darán ocupación temporal a cientos de personas y se espera una derrama económica estimada en 8.500 millones de pesos, que dejará la visita de más de 8 millones de visitantes al primer cuadro y zonas aledañas. Con dichas acciones se busca posicionar a la Ciudad de México entre las 10 principales capitales turísticas del mundo, a nivel de Londres, París, Nueva York, Madrid, Shanghái, Cine, Kuala Lumpur, Tokio y Roma. Para Ultranoticias, informó para usted Fernando Vela desde la Ciudad de México.